Estamos pidiendo la aplicación de la ley penal tributaria, que es la ley 24.769, que no es muy de práctica que la pidan los particulares, en virtud que estos trabajadores que han sido despedidos alegando un procedimiento de empresa en crisis que nunca acreditaron ante la dirección de trabajo y les han liquidado el 50% de la indemnización, cuando controlan en las páginas de la AFIP, que son de público acceso, sus aportes y retenciones, comprueban, y así está acreditado ante la fiscalía, que los mismos se encontraban impagos. Esto justifica, porque vamos a aclarar, que una parte es el aporte que hace la empresa y otra es la retención del trabajador. Este dinero que durante 5, 7, 6 años que a los trabajadores se les ha retenido, o sea, se les ha sacado, no fue al destino que era pagar la obra social, por eso todos estos trabajadores alegan que durante toda la relación laboral no tuvieron obra social y no tuvieron obra social porque las retenciones para la cual la pagaban no fueron al destino indicado. Hoy están citados acá para ratificar la denuncia más allá que la ley prevé un cuanto que no se sabe si se va a calificar delito. Lo que pasa es que además de esto la figura de las personas a cargo, en este momento está a cargo de la empresa el señor Marcos Andrada, presidente de la DEC, donde propicia a través de la entidad que representa, que es la Agencia de Desarrollo Económico, el cumplimiento de la ley.